¿Qué es lo que se llama? Ok, arriba. Ya. ¿Habrá en el canal? Ya. Ah, entonces cruzando por ahí. Chicos, andan en ese en ahí. Por ahí se hace escalera. Ah. Y después de hecho vamos a ir por ahí. No hay nadie. Ay, mira. No se me llamaron. No se me llamaron. ¿Vale? ¡Ay, mira! No se me llamaron. No se me llamaron. Ay, no se me llamaron. No. A margen, vamos a llamar. ¿Como le Olivier? Si... La Addición Côtebra, es un pasion. No... El Bab Joy, usted va a terminar de y adjournse. No, ya vibe. ¡Muy bien! ¡Te te dije! ¡No puedo abrirlo, no puedo abrirlo! ¡Es tan lindo! ¡No, espera! No, esta tan lindo! ¡Dios! 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 Gracias.